Después de muchos años de errores y aciertos de buscar por qué quedaba salado, por qué quedaba demasiado desabrido y después ya no podía recuperar su mismo sabor, llego a esta receta que es producto de la búsqueda. No se revuelva para que no se bata, para que no se despedace, para que quede sabroso, para que a todo el mundo le guste, para que pueda haber variedad y para que cada quien pueda personalizar su propio platen. Ya está aquí el jitomate arreglado, le quitamos las semillas y están las cebollas. Son tres kilos de jitomate y un kilo de cebollas. Como les dije, este es el bacalao que es con espinas y piel, que es el que me gusta hacer a mí. Y aquí lo tenemos, son dos kilos de bacalao, con espinas y piel. Sin una sola gota de agua, la primera vez que se ponen los jitomates es nada más para que suelten la piel. ¿Cómo ven esto? Ya que la suelten, se la vamos a quitar. Así. Escogemos un jitomate sabroso. Y aquí vamos ahorita. Ni un gramo de sal a nada. Como va a ir licuado, no tiene caso que yo me ponga a picar cebolla. Por eso la pongo en porciones grandes. Como lo vemos ahí, me ahorro estar llorando. ¿Ven? Este es el puré. Y no le voy a poner más puré hasta que todo esté así. Sí. Eso. Porque es bacalao en conserva de jitomate. ¡Muy bien! ¡Qué sabroso queda esto! ¡Mmm! ¿Lo vemos ahí? Aquí está el pedacito que les guardé para hacerlo con ustedes. Aquí está el pedacito que guardé para hacerlo con ustedes. Se quita muy fácil este. Jala y se quita. Pero se guarda. Así. Esto. ¿Lo vemos ahí? Aquí está el pedacito que les guardé para hacerlo con ustedes. Aquí está el pedacito que guardé para hacerlo con ustedes. Se quita muy fácil este. Jala y se quita. Pero se guarda. Así. El platillo es para el domingo. Hoy es viernes en la mañana. Vamos a hacer todo con calma eso. A manera de resumen en donde el principal protagonista es el bacalao. Ahí tenemos el jitomate. Allá está molida toda la cebolla. Tenemos aquí unas papas, aceitunas, alcaparras y un poquito de perejil para que se vea lo que va a llevar. Esta es la conserva de puré de la lata que ustedes vieron como la consumí para darle un toque diferente y más color. Y los morrones aquí nos están esperando. Y los morrones. Y los morrones. Y los morrones. Y los morrones. Voy a tocarlos del asado. Los puse en agua fría y se van a pelar con mucha facilidad. Aquí están ya los chiles pelados y ahora los voy a hacer rajas grandes y a quitar las semillas. Y los morrones. Eso es. Aquí están ya. Me platicaron que ahí en España los pescadores se conformaban con las colas y los huesos de los pescados y las papas. Y las papas con bacalao. Y unos cuatro huesos de bacalao. ¡Ay! Con eso. ¿Verdad qué lo estamos haciendo? Así. Aprovechando la experiencia de muchas generaciones. Muchas gentes con las que he platicado. Aquí está. Bien espesito. Aguanta otro poquito más de agua. Lo voy a poner a que nada más dé un hervor para que no se vaya a echar a perder nada y mantenerlo frío. Porque es muy delicado porque tiene mucha proteína. El bacalao fácilmente pudiera descomponerse. Si no tuviera tanta sal. Estamos cuidando que no esté muy salado. Aquí está. ¡Ay! Les juro que está quedando riquísimo. ¡Ay! En cuanto hierva lo voy a tapar. Esto es lo que yo quería ver. A ver. ¡André! ¡André! ¡Jejeje! Aquí está ya. ¡Esto! ¡Muy bien, querida! ¡Huele, amores! ¡Esto! ¡Ay! Ya la apague. Voy a tapar. ¡Ay! Estos son los morrones que dejamos listos desde anoche. Que les quitamos la casca y las venitas. Y ya les enseño la cebolla que voy a hacer en lunas para ponerla en el sartén. En el aceite de oliva. Aquí está. Y aquí van a ir los morrones que dejamos listos desde anoche. Hoy es sábado. ¡Eh! ¡Ven cuántos días tengo! Aquí están los morroncitos que arreglé anoche. Y ya están buenas las cebollas. Así. Y vamos. Bueno, voy a vaciar los morrones que los dejé con tantito aceite y un poco de vinagre para que no se le fueran a echar a perder. Aquí está ya. Aquí está ya. Así. ¿Qué les parece, eh? Así. Ajá, ajá. Aquí van. Nada tiene sal. Y una brisnita de azúcar. Estos chiles dulces. Estos chiles dulces. Un poquitito así. Como por aquí paso de lejos. Ándele. El vinagre que le puse es de manzana y el aceite es de oliva. Nada más hay que dejar que el morrón se cosa, se cosa, se cuesta. Así. Le voy a poner el vinagrito que sobró de donde lo dejé remojando anoche. Para que tenga líquido. Ya que tengo unos 10 minutos, no más. Así, a fuego lento. Y alto por encima de la tierra. Así también. El fuego lento nos lo agradece mucho. La digestión cuando tiene aceite que hay que quemar. Mmm. Ah. Para desmayar. Si no hay bacalao, nada más hagan morrones con papas. Eh. Y hay maneras de ser pobre. Con cacahuates, con ponche, nosotros hacíamos la fiesta. Y no se necesitaba más. El chiste es festejar. La fiesta de la vida, cada quien con su filosofía. Eso sí. Respeto. Para mí lo más importante de este bacalao fino es conseguir esto que ustedes ven aquí. Este ya es pescado casi, casi como acabado de sacar del mar. ¿Vemos? Así, ya comer este pedacito ya es muy sabroso. Están los trozos enteros. Y así como están completitos, sin quitarle espinitas, nada de esto. Así, se va a ir a la salsa que tenemos aquí. Son las últimas decisiones. Más, más aceitunas o más alcaparras. Desde luego le hace falta el perejil que va al último. Ojo, solo bacalao, ¿eh? En la salsa de jitomate que hicimos ayer. Y donde toda la noche descansaron las papas. Acá puse el agua y ahorita va a hervir. En cuanto suelte el hervor, yo voy a apagar. Y la voy a tapar. Porque como dice la ley de los pescados. El pescado es mejor crudo que muy cocido. Entonces, ya con eso, toda la noche va a estar absorbiendo los jugos del guisado de jitomate de la conserva. Aquí lo tenemos. Y sí, en cuanto suelte el hervor para que ya no conserve nada, voy a apagar, lo voy a tapar. ¿Vemos? Aquí está. O, o, o. A partir de aquí ya la... A partir de aquí los derivados que nosotros podemos hacer cada quien en casa. Depende de cada quien. Hay personas que ponen almendras, que ponen garbanzos. Pero esta base es muy buena base para dejar que la imaginación de cada cocinera se avance en el sentido de lo que cada quien quiere más. Si quiere picante, se hacen los chiles güeros. Si no quiere picante, lo deja así. Se puede poner también pimentón. Se puede hacer con un bacalao fino, se puede hacer lo mismo con un tiburón o con un mero. Pueden hasta hacerlo con un pescado fresco, con esta misma doctrina de una buena salsa de jitomate. Y les quedará de lujo, ¿eh? O sea, depende de la idea que uno tenga cada quien con pocos recursos o con regulares. Como les dije, Feliz Navidad. Un abrazo muy cálido para todos mis hermanos de la humanidad. Para mi planeta y todos los seres vivos. Estamos aquí. ¡Ah, qué rico! Cielos, de veras están invitados. Los hice para todos ustedes. Todos mis hermanos. ¡Ah, qué rico! Ahí tenemos las papas que están aparte. De aquel lado están las aceitunas, los morrones que yo misma preparé, los chiles güeros y el bacalao grande. Aquí están los pedazotes. Vamos a ver esto, ¿eh? Miren. ¿Ven? ¿Ven el pedazo? ¡Eh! Esto es lo bueno del bacalao. Que sabemos que estamos comiendo, que no es una grotura. Aquí está el otro pedacito. Que si sobra, me lo hago una torta. ¡Ah! Bueno, como dije... ¡Como dije, suscríbanse a mi canal de ecología! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!